El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó una pausa humanitaria diaria en el suburbio sirio de Gouta Oriental, que ha estado bajo intensos bombardeos desde hace más de una semana por parte del gobierno sirio, con apoyo de la aviación rusa. En medio del llamado del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, de poner alto al infierno que viven miles de personas atrapadas en Gouta Oriental, el gobierno ruso anunció esta tarde la tregua humanitaria, que incluirá la creación de un corredor humanitario para permitir el retiro de civiles. El anuncio fue hecho por el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, ante la adopción de una nueva resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Siria, que estipula una tregua de 30 días en el país árabe. El sábado pasado, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 2401, que insta a todas las partes en el conflicto a detener inmediatamente todos los enfrentamientos y obedecer a una pausa humanitaria en todo el territorio de Siria. El cese al fuego establecido en la nueva resolución no incluye a las operaciones militares contra el grupo extremista Estado Islámico, Daesh, la red Al-Qaeda y otros grupos terroristas que operan en Siria. Shoigu explicó que el cese del fuego ordenado por el presidente ruso será efectivo entre las 9 y las 14 horas sirias todos los días, a partir de mañana martes, según un reporte de la agencia de noticia rusa Sputnik. Gouta Oriental forma parte de las cuatro zonas de distensión establecidas en mayo pasado por Rusia, Irán y Turquía, con el objetivo de intentar alcanzar una tregua que hallá en el camino para poner fin a la guerra, que ha dejado más de 360 mil muertos y cerca de 12 millones de desplazados y refugiados desde marzo de 2011. Notimex.